hola qué tal seguimos aquí vemos aquí como les dije voy a hacer el otro videito de ir a comprar ropa a ver qué tal se ve el muñeco o algo así ya que pues no son mini jueguitos juego o móvil era para móvil queremos uno de comprar ropa vigilantes no desbloquea puntos de interés no queremos desbloquear puntos de interés desbloquea puntos de interés de ropa para comprar ropa cerca de mí dinero contrato sistema desmontada mostrar leyenda no debe ser cerca de mi dormitorio debe ser cerca de mí aquí hay no negocio tienda de ropa vayamos a este me llevo moto porque es más rápido vamos a ver para que nos alcanza con la ropa hoy como ropa este bebé me encanta peligrosísimo andar en moto mejor no llevaría moto pero así otra oportunidad a la moto o qué bonito carro me lo prestas salí aquí préstamelo en el estado de nueva york el 14 de agosto de 2003 un hacker inhabilitó en solitario toda la costa este pirateó un prototipo de red ct o s y consiguió dejarla sin luz fallecieron 11 personas por el apagón nos preguntamos si el ct o s un sistema que aúna todas las infraestructuras operativas de la ciudad es vulnerable a estos ataques no se pierda el reportaje especial que mal manejo pero bueno es que son por la responsabilidad de todo eso porque hay que comprar y creo que no hay comprado el estadio oa si no es que contrato de agente no queremos contrato vamos a comprar ropa y chacharas para mí muñeco para el de A ver, mira ¡Nada Tío! 800 metros Aquí vamos 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 ¡Adios! Ah, era un buzón Pensé que era una persona, la quería volar ok vamos a ver qué hay en la ropa hay que entrar mira pero qué es esto tío a una chamarrita de verde gris negro me gusta en negro me gustaría esta o la primera no me gusta no 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 azulita ok a ver demuflajeado no se ve muy balcón ah cuestan dos mil esto qué? por qué? nemesis? nemesis a ver oh hay cinco mil barotes wey soldado pues me lo compré pues espero yo en algo eso porque salió bastante caro pero como que no me agrado a lo mejor este bandido a ver bandido me gustó más me gustó más que el del soldado y pues bueno entonces aquí compramos ropa nos gastamos casi seis mil y pues yo creo que sería todo por el día de hoy así es que muchas gracias y nos vemos no puedo fanquear a nadie pues sería todo nos veníamos hasta la próxima espero que les guste mi nuevo traje de Aiden el nuevo traje de Aiden la verdad el de cinco mil no me gustó nada más desperticié mi dinero me gustó más este y pues bueno nos vemos hasta la próxima y bye bye jajajaja que choque hasta la próxima